Pucca. Pucca en... Problema Invisible. Con mi crema para quitar los granos, pronto pareceré 103 años más joven, por lo menos. ¡Fuera de aquí, ratas volantes! ¡Mi crema para quitar los granos! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¿Has visto a él? Creo. Me preguntaba cuándo me volvería loco finalmente. ¡Vaya! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahí ya! Muy bien. No sé qué tipo de truco estás utilizando, pero vamos a ver si te sirve para esto. ¡Estás poseído por un fantasma! ¿Qué le pasa? Bueno, no nos verá acercarnos si sigue actuando de esa forma tan tonta. ¡Ninjas, atacad! ¡Ninjas, ¡ahí ya! Olvidadlo. Atacaremos después. ¡Ninjas, retirada! No sé, estoy un poco confuso, la verdad Garo está poseído por un fantasma Claro, Abjo, como cuando te atacaron aquellos perdidos vampiros, ¿verdad? No hay que tener miedo de los fantasmas, Abjo Al igual que nosotros, tan solo buscan su lugar en el mundo Debemos respetar a todos los fantasmas ¡Vantanos! ¡Aléjate de mí! ¡Escóndete en otro sitio! ¡Oh, cambio! ¡No me pagan para aguantar esto! ¡Vantanos! ¡No! ¡Gracias!